La misma vaina, la misma sica, que si trafican, que si fornican, ninguno enrolan, ninguno pican, yo lo vivo diario y ustedes lo explican, tú eres palomo, se te ve en el fake, eso es haraca, no digas que es hey, te vi comprando cuban en ebay, bájele algo, lo reúno es mamey. Yo soy un rey, tengo mis coronas, ningún peón en esto me detrona, apuesta a mi, yo mando en tu zona, soy yo el que sin el colo es tu malona, si es por pitola yo tengo pistola, si es por problema yo perdí la chola, botella en la disco prendemos a toa, y ustedes ligando y no ligan ni una, clasificación de esto en otra tanda, ratrillamos y matamos a los pandas, no me hables de ganga, yo soy la ganga, ve dile a tu jefe quien es que manda, fragancias y bens y flow que ragamo, la rosa y la mole y la gripe en gramo, el hilo lingot dentro sos cubano, se siente la para donde frenamos, la transa la con el guero los tiger, tu muera al final yo lo vi los triders, andamos 200 como un rato rider, estoy dando corriente me dicen raider, quieren meter presión y yo no las cojo, se quieren comparar pero es que tan flojo, no me mira los ojos que es que tan rojo, como el toto tu jeba cuando las cojo, asesino sin guante no hay quien me aguante, quien me aguante un raw que pase adelante, soy el king y en del juego el papo del cárter, la calle no miente yo soy el gunter, get up, get up, gunship, get up, gunship, get up, get up, gunship, la calle no miente yo soy el gunter, ahora sin gambo y no le damos like, ellos pichos no meten el try, en la esquina joseando de cero pa' tener más cuarto que un host que en Dubai, la verde lo tapo, yo soy el favorito hace rato, ellos hablan de kilo y son narco y ni siquiera han visto un aparato, ahora sin gambo y no le damos like, ellos pichos no meten el try, en la esquina joseando de cero pa' tener más cuarto que un host que en Dubai, la verde lo tapo, yo soy el favorito hace rato, ellos hablan de kilo y son narco y ni siquiera han visto un aparato, me tiran bala loca y no me tocan, mis santos no fallan, no se equivocan, andamos al ilegal en un carro moca, mejor que no pines, cerrar la boca, en un viernes 13, yes on is bad, mi implanto terror por donde tu vas, yo sigo matando en el bas tu bas, si no soy el mejor dime tu quien más, muchos no me creían hasta ese dos blancos, cuando viene el estilo se enderezan, después que difaman, ahora soy mi fan, cabeceando mis temas se denuncan, mil belcaso, bolet completa, rafa guió la manada completa, los cuartos del boritán en caleta, antes millonario ahora milloneta, nos dueñamos del business, dinero aumenta, con un peine 30 para buen 30, joseando de cero llené la cuenta, ay que dame banda, yo soy la planta, el héctor de antes con lo ghostal, matando la liga un monstal, demasiado duro sueno bestial, mate la competencia, no hay rival, racing gambo y no le damos like, ellos pichos no meten el try, en la esquina joseando de cero, pa' tener más cuarto que un rock en Dubai, rapper de los tapos, yo soy el favorito hace rato, ellos hablan de kilo y son narco, y ni siquiera han visto un aparato, racing gambo y no le damos like, ellos pichos no meten el try, en la esquina joseando de cero, pa' tener más cuarto que un rock en Dubai, rapper de los tapos, yo soy el favorito hace rato, ellos hablan de kilo y son narco, y ni siquiera han visto un aparato, El Lelon, Teatro, Drag, Kid, Straight, Gas, Music, Oriente, Entertainment Hey, hey Hey Beats, el productor favorito Hey Beats, el productor favorito